El ensayo de Willespi Hicimos un par de shows geniales Mucha buena onda entre los músicos Además creo que hay Bastantes amistades acá Crook y todos ellos Nos conocemos hace 15 años Él y Marcelo mucho tiempo más Lo veo muy digital Lo veo muy bien Cada uno un mini recital contundente Como dijo Patan Dos de cada especie Esperamos que reina el caos Pero ordenada Y todos juntos en el escenario Cerrando el espectáculo Despidiendo un año mediocre Digo buenísimo Y esperando que nos abren la puerta Nuestra familia cuando llegamos Cosa poco usual Caballeros ¿Le paso la melodía? Dale Dos y sol Escrita no sé qué Y después el puente Esa sí me la sé Es muy divertido Porque el hecho de haber dos bandas Está bueno Porque hubo buen swing entre los músicos No hubo celos Ni chumerío barato En tanto y en cuanto termine Música es eso que va entre el principio Y el final de las cosas Y bueno, espero que la gente lo disfrute Que eso también es importante Lo conocí a Willy Porque una vez Me invitaron a cantar en un bar Y digamos Él tocaba el saxo Y nosotros con mi banda Nos complementamos Muy bien, ¿eh? Estamos muy contentos Valió la pena Mandarte a los mejores Reformatorios de música A Willy lo conozco desde el 95 más o menos Nos conocimos en el Samo Bar Yo lo veo como algo especial para mí Porque son los dos muy amigos míos Y para mí es una fiesta No, 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 no No, 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 no Dijo la Nación Es espectáculo increíble No, 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 no Dijo la Galiza Wild Vengan, pendejos, drogados Dijo el gráfico Todo el deporte Metido en una sola nota Metido en un solo culo Dijo página 12 Dos estúpidos burgueses ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!